Quique López se confiesa y usted sabe, mira, él es uno de los mejores exponentes de música católica en Puerto Rico y Latinoamérica. Él ha sido y tiene uno de los mejores testimonios que conmueve corazones. Pero lo mejor de todo es que está jubilado. Quique López jubilado. Ay, Quique López para rato. Se va a enterar de todos los detalles aquí en este podcast de Un Cura de Barrio. De las entrevistas más esperadas por mí, el padre Orlando Lugo, Un Cura de Barrio, porque a mi lado está, y en mi casa de hecho, porque los estudios lo están usando para otra cosa, el exponente de música católica más importante que tiene Puerto Rico y Latinoamérica, estoy seguro de ello, junto con otros grandes exponentes puertorriqueños como Sun by Four, por ejemplo. Pero a mi lado está Quique López. Quique López, bienvenido a mi casa y bienvenido a este podcast de Un Cura de Barrio. Un placer de estar aquí con usted, padre, y en este podcast que realmente está haciendo y ha sido ahora mismo uno de los que más se está escuchando. Así que yo encantado de estar aquí con ustedes. Tu música ha acompañado mi vida vocacional desde que yo estaba en la revista Bea hasta en Univisión Puerto Rico, o sea, en Tele11 Univisión que yo estuve en la transición y hasta el día de hoy, porque la gente no sabía, pero mientras yo estaba en esas líderes tanto de la Universidad del Sagrado Corazón, etcétera, yo me escapaba a misa diaria en el convento de las Carmelitas en Trujillo Alto. Entonces yo utilizaba el tiempo libre para escuchar la música, pero todavía no estabas como Quique López. Estabas como Notas de Cristo. Sí, realmente sí, padre. Mire, bien interesante porque lo que usted dice, sí, y ha llegado hacia mí muchísimos testimonios de gente que justamente me ha dicho eso, que la música que hemos hecho a través de todos estos años le ha acompañado en sus oraciones, le ha acompañado en esos momentos en que realmente necesita un apoyo espiritual, pero que sea la música que le dé ese impulso, esa fuerza. Y realmente me agrada mucho cuando me dicen esos testimonios. Y sí, como solista llevo 23 años, pero estuve ocho años dirigiendo Notas de Cristo. O sea, yo tengo que decir que tú despertaste mi boca sacerdotal. Amén. O sea, que yo soy sacerdote por muchos elementos, pero uno de ellos, y uno muy importante, es Quique López, tu música. Yo oraba, aprendí a orar de forma más profunda, amar a la Virgen María, a la Eucaristía. Y yo, para mí, yo tengo que darte las gracias porque yo sé que, o sea, yo vengo de los medios de comunicación. Mucha gente me dice, ah, porque tú quieres ser un cura famoso. No, no, yo antes de ser cura, yo trabajaba ya en los medios de comunicación. Yo no tengo que utilizar mi sacerdocio para hacerme famoso, entre comillas, ¿no? Pero yo tengo que decir que en ese tiempo en que estaba en la televisión, en la universidad, yo aprendí a profundizar mi relación con Dios por muchos cantantes, pero el más importante fuiste tú. Y es bien curioso, Padre, porque realmente lo que nosotros hicimos con el proyecto de Notas de Cristo en aquel entonces, realmente fue algo que surgió bien natural y fue sencillamente un regalo de Dios para nuestras vidas. Nosotros sí sabíamos y sentíamos que podíamos hacer algo con la música, pero no sabíamos qué. Mira, la cosa es que de las cosas que más me llama la atención y a mí me gusta la música, no soy un experto en música, pero sí puedo tener como un olfato en lo que puede ser comercial o no. Eso lo hemos vivido en Enviados Puerto Rico, por ejemplo, cuando he sustituido a alguno de los grandes exponentes de música que son parte del jurado. Pero era la voz y el sonido de la banda, o sea, aparte de la afinación, por supuesto, pero tu voz, yo decía, ese hombre existe. O sea, ¿de dónde sacaron ese hombre? Cuando yo te vi que era un hombre en un brazo, tú sabes, de momento una voz tan aguda, un tenor, ¿cómo le llaman a esa voz que tienes tú? Tenor lírico o contratenor. O contratenor, es decir, si alguien no sabe lo que es música, es como una voz bien finita. Sí. Y yo decía, pero tendrá testosterona este muchacho, pero claro, cuando te hablan a ti y se hace un brazo. Es decir, esa voz es espectacular, Quique López, tu voz es espectacular. Y le agradezco mucho esas palabras, padre. Y realmente yo digo, obviamente un regalo de Dios para mi vida, en mi casa nadie canta. En mi casa nadie canta. O sea, ¿tú nunca has tenido familiares músicos? En mi casa nadie canta. Ningún familiar que conozca, ¿no? ¿Y tu esposa? Mi esposa canta. Canta muy bien. Es tímida, pero canta muy bien. De hecho, ella, cuando una de las muchachas que me hace coro no puede ir, ella es quien sustituye. Claro que sí. Y le digo, a través de los años ha sido un crecer, ha sido el reconocer que el talento me lo dio Dios. Pero Dios también me da ese talento para que yo lo cultive, para que yo lo desarrolle. Y así he tenido la conciencia a través de todos estos años de educarme, de tomar clases de canto, de tomar clases de solfeo, de pertenecer al coro de la Universidad de Puerto Rico, los cuatro años que estuve en la universidad, de cantar en la Coral Filarmónica de San Juan, pertenecer a Coralia de Puerto Rico. Cosas que cada vez suben la vara del nivel de educación que uno tiene que hacer, pero es con el propósito de ponerlo a disposición y ponerlo a disposición de la iglesia también. Porque lo que usted menciona del sonido característico que tenían Notas de Cristo era que todo eso que habíamos aprendido a través de los años en la universidad lo poníamos en práctica en jóvenes que no habían cogido clases de canto, en jóvenes que no tenían esa preparación musical, pero tenían un oído excelentísimo. Y tenían un deseo de aprender y un deseo de hacer cosas distintas para la iglesia que era incalculable. Yo siento todavía que hay como una mentalidad católica donde tenemos que darlo todo gratis, donde todo tiene que ser con el menos budget posible, donde vende pasteles para que hagas tu producción musical, ¿me sigue? Y no tengo nada en contra de eso porque eso es parte de nuestro legado y nos sentimos orgullosos de vender pasteles. ¿Me sigue? La gente que nos sigue de Latinoamérica, los pasteles son como... Una yaca. Si una yaca es algo que ahora en tiempo de Navidad es maravilloso, ¿verdad? Pero tenemos que hacer de tripas corazones, como dice el boricua, para poder hacer algo. Y si caramba hacían que entendieran cómo se profesionalizan las cosas dentro de la iglesia, podríamos hacer mucho más y la evangelización que nos pide la iglesia podría ser más efectiva aquí que López. Después de estos años, ¿tú te has sentido apoyado por la institución, por la iglesia? Ellos quizás entienden, y cuando hablo de ellos, son nuestros superiores, nuestros obispos, etc., quienes queremos y los respetamos mucho, pero nuestros superiores, ¿tú crees que entienden la profesionalización de las bellas artes dentro de la iglesia? Porque mira que a mí me ha costado que puedan entender qué es chale musical, qué son estos podcasts, qué es Influenzando, qué es Pegatólico, qué es Quique Lopre. O sea, son todos profesionales en el área, pero yo pienso que todavía no existe una comprensión por parte de la estructura para que nos apoye sin enjuiciarnos, como que mira, esto apestafó. Yo creo que lo que pasa es que todavía no entienden el cómo hacer arte en estos tiempos. Porque yo creo que si se le presenta lo que es un arte, el arte tradicional, lo que es el cántico gregoriano, lo que es la manera normal, entiéndase, para hace 40, 50 años atrás y mucho antes de lo que era el arte dentro de la iglesia, eso lo entienden con mucha claridad. Pero el presentar cómo hoy día que hay que presentarle lo que es el arte al joven de una manera distinta a cómo se le presenta a un adulto mayor o a un joven adulto también. Así que yo creo que es la manera en que se le presente. Yo tengo que decirle con toda la honestidad del mundo que hoy día, después de caminar de 23 años de solista más los 8 de Nota de Cristo, yo me siento apoyado por la iglesia. Sin embargo, ha sido un trabajo arduo de día a día de ganarme la confianza de los pastores de nuestra iglesia, de a través del ministerio que hemos llevado por todos estos años, de que ellos sientan que hay una vocación verdadera y genuina. Y que eres serio y que no eres un buscón, etc. Y que no somos ese tipo de cosas. Y eso se lo va ganando uno a través del tiempo, de ser constante, de ser consistente y de que cada una de las propuestas musicales que hacemos, la hacemos y lo que generan cada una de ellas, se reinvierte en la próxima. De hecho, yo soy profesional. Yo, a través de toda mi vida, me he ganado el pan con el sudor de mi frente. Con un trabajo que no tiene que ver nada con la música. Con un trabajo que no tiene que ver nada con la música. Vamos a hablar de eso. Y que eso es lo que sustenta mi hogar. Y que lo que generan las producciones discográficas, se reinvierte para poder hacer más. Aquello que comenzó con la venta de pasteles, que generó para poder pagar aquel préstamo, y lo poquito adicional que generó posterior a haber pagado el préstamo, se reinvirtió para hacer la segunda producción de Notas de Cristo. Es que este padre se enriqueció con Charlie Musica. Es embustero. Yo todo lo invertí y todavía no lo veo. Padre, una anécdota. Y esto, pues, ya después de tantos años nos lo dice. En aquel momento, tengo que confesarle que me dio mucho coraje. Yo fui a una iglesia, a una actividad, y dentro de la posición que yo tengo de mi trabajo, yo tengo uno de los beneficios, es que la compañía me da un automóvil para que yo me pueda manejar, después ir a través de los sitios. Claro, transportar para que uno se necesite un carro, para moverse. Así que tenía un auto. Y llegué a una iglesia, para una actividad, y lo primero que me dijeron, no me dijeron buenas noches, no me dijeron hola, me dijeron, caramba, la música católica deja buen dinero. Y me dio tanto y tanto coraje. Pero le digo, tú ves que después, inclusive, antes de comenzar a cantar, tuve que parar, arrodillarme frente al Santísimo, orar para que el Señor pusiera su mano, y realmente porque me dio mucho coraje. Porque hay gente que todavía no entiende. Claro, parte de nuestra responsabilidad también es educar a la gente. Sí, como figura pública tenemos que aguantar. Educar a la gente. Así que yo con mucho tacto, y tratando de ser lo más dentro del coraje, ser lo más cariñoso posible, yo le tuve que decir... Es tan cariñoso como Orlando Lugo igualito. Le tuve que decir, sabes qué, mire, yo tengo un trabajo secular, este auto es parte de los beneficios... Pero tenemos que explicarle todo. Bueno... Sabienda. O sea, hermano, que no te importa. Pero muchas veces, padre... Es que Orlando Lugo sale. Tenemos que hacerlo como parte de este proceso. Quique, ¿qué tú opinarías de unos jóvenes que son productores de podcast y nos tienen agarrando un micrófono de 5 libras? Bueno, que pesa un poquito. Que necesitan conversión, ¿verdad que sí? Que pesa un poquito, sí, sí, sí. Que pesan conversión. Que tienen que como... Que tú sabes como... Que aparte del arroz con pollo habichual, hagan tostones. Bueno, esto está bueno. Bueno, vamos a hablar de tres cositas porque la gente quiere conocer esa vida personal bonita que adorna Quique López. Y Quique López ha hecho historia en Puerto Rico en muchas ocasiones. Y la gente tiene que saberlo porque necesitamos más Quique López en la historia de Puerto Rico. Así que pausamos y regresamos con más de un cura de barrio. Eso. El mayor exponente de música católica en Puerto Rico está aquí en mi casa. Mira, tirado. Tirado bien chido. Estamos aquí, cómodo. Cómodo porque estamos... Pero dices Quique López, que esto es como un sueño. Estamos en casa. Estamos un sueño aquí contigo. Oye, ¿en todas las redes sociales te pueden seguir, Quique? Todas las redes sociales bajo Quique López. Y tu música, Spotify, todo. En todas las plataformas digitales también. Hemos entrado en ese mundo, padre. Claro. Hemos entrado en ese mundo. Llevamos ya años cada vez aprendiendo y conociendo un poquito más de cómo llegar a más personas, pero utilizando estas herramientas que tenemos, que son herramientas que son maravillosas para poder llegar. Y es como único podemos llegar a la juventud en estos tiempos, a través de estas plataformas. Cada vez más los medios de comunicación tradicionales son menos, apelan menos a estas nuevas generaciones. Quique, ¿pero tú te vas a jubilar pronto? Digo, yo creo que ya tú estás como ya medio jubilado ese tiempo. Estoy, sí, de hecho estoy ya. Estás en Navidades, tú estás libre. En Navidades ya yo estoy libre, ya yo estoy jubilado. Y tú precisamente has trabajado. Y digo, la palabra correcta es esa, jubilado, porque estamos en júbilo. Exactamente, jubilado, pero jubilado. Jubilado, de verdad. Pero tú eres jovencito para jubilarte, ¿por qué? ¿Cuántos años trabajaste? Yo he 38 años. Ya, che, ¿y qué? ¿A qué edad tú empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar a los 20 años. Yo tengo 60 ahora, padre. Yo estoy recién cumplido 60 años. ¿Tienes 60 años? Yo tengo 60 años. Che, ¿pero tú te hiciste algo? No, nada, nada, nada. Que me tratan muy bien, porque mi esposa me trata muy bien. Ahí yo era, ¡ay, María! Sí, sí. Pero sí, oye, pero en tu salud sí. Tú bajaste y fuiste un gran ejemplo. Y eso es público. Sí, sí. Yo llegué a pesar en mis tiempos universitarios 335 libras. ¡Wow! Bajé a 175 libras. Ahora mismo estoy un poquito, estoy en 198. ¿Qué navidades las cosas son como así? Por ahí. Y quiero mantenerme. ¿Y jubilado, don Pedro? No, pero tengo planes de regresar al gym y empezar a hacer ejercicio. Pero ahora acompañado. Porque antes iba en la mañana solo, antes de llegar a la piscina. Yo te vi las fotos. Pero ahora, ahora pienso regresar. ¿Pero tuviste alguna condición de salud que se pueda contar y que pueda ser de utilidad para motivar? Sí, yo hace 23 años soy diagnosticado de esclerosis múltiple. Ah, mira. Tengo una condición de 23 años en tratamiento. Los últimos, de hecho el año pasado tuve dos recaídas bastante fuertes. Que hasta cierto punto fueron lo que determinaron el dar el sí para finalmente jubilarme a los 60. ¿Ok? Este, la condición de esclerosis múltiple, una condición degenerativa del sistema nervioso, no tiene cura. Este, lo que hay son medicamentos que hacen que la condición no acelere con la rapidez que normalmente acelera. Así que tuve que cambiar de neurólogo. El neurólogo nuevo pues me dijo, tienes que tomar decisiones porque bajo el ritmo de trabajo que tú llevas, el ritmo de vida que tú llevas, este, el medicamento pues va a poder hacer parte de su trabajo. Pero parte del trabajo también lo tienes que hacer tú. ¿Cómo termina a un paciente de esclerosis múltiple en una situación trágica? A aquellos pacientes que tienen situaciones parecidas a la mía. Yo tengo, comencé con tres lesiones, dos en el lado derecho de la cabeza, una en el lado derecho del cuello. Luego con las dos recaídas del año pasado, tengo ahora una en el lado izquierdo de la cabeza y otra en el lado izquierdo del cuello. Este, normalmente cuando son esas, como pacientes parecidos a las lesiones que yo tengo, pueden terminar o en silla de ruedas o en cama. ¿Y estás preparado para eso? Nadie está preparado, pero ¿cómo uno se prepara para eso? Si eso, si eso llegara a pasar a mi vida, que puede pasar, puede pasar porque le digo esto, no hay cura. Este, yo sé que a través de la condición y a través de lo que me toque vivir con ella, yo puedo seguir sirviendo a través de la oración. Yo he tenido la oportunidad de conocer. Gracias por decir eso. Pues yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimos hermanos con la misma condición que yo tengo, en cama. Y a través de la oración de esos hermanos, como esa oración me ayuda a mí a seguir en pie y continuar. Cuando un ser humano abre el corazón, abre lo más sagrado. Y yo quiero que en este momento todas las personas que estén conectadas ahora a esta red social, en el momento en que lo esté viendo ahora, nos pongamos a orar por ti. Yo quiero que esta oración se prolongue. ¿Sabes cómo son las cosas en las redes sociales? Que uno lo puede ver una semana antes y otro tres meses después y cinco años después, pues mantener una oración prolongada sobre ti. Yo quiero orar ahora mismo. Yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. Mis manos han sido consagradas para derramar bendición en el pueblo de Dios y para servir al pueblo de Dios. Y en este momento yo quiero pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre ti, Guique López, y sane tu condición de esclerosis múltiple, de epilepsia y de cualquier otra condición, no solamente de ti, sino a todas las personas que en este momento estén orando con fe. Nosotros creemos firmemente en que el Señor nos ha juntado y ha procurado este momento para su mayor gloria, para su mayor santidad, para que se reflejen todas las personas a través de nuestro público, tanto católico, religioso en general como secular, que la oración tiene poder y puede transformar al mundo, puede transformar los cuerpos, las almas y las naciones. Por lo tanto, por intercesión del Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, Beato puertorriqueño, le pido al Señor Jesús que te cure de esclerosis múltiple y de cualquier otra condición que pueda tener tu cuerpo, así como cure a toda persona que en este momento pueda sentir dolor, pueda sentir enfermedad, tenga alguna célula cancerosa y cualquier enfermedad que no le dé calidad de vida. Señor, utiliza mis manos consagradas para bendecir y sanar a tu siervo, Guique López. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las cosas que pasan en un cura de barrio, Guique. Por eso es que nosotros no podemos estar en los medios tradicionales, porque si no, no podemos hacer esto con libertad. Y yo pienso que ahora la gente tiene una oportunidad bella de conocerte a ti, de conocerme a mí, de conocer la iglesia con libertad, sin intermediarios. Y en esa línea, Padre, parte de lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros en el entorno donde estamos, es justamente eso, que podamos abrir nuestro corazón y a través del servicio que le damos a la iglesia podamos enviar mensajes para transformar el corazón. Así es. Y yo creo que esta oración que de una manera espontánea surgió ahora al usted conocer de esta condición, que mucha gente sí conoce porque es parte de mi testimonio, y cada vez que la cuento, mucha gente se sorprende. Pero yo siempre le digo, no te sorprendas porque me veas en pie, no te sorprendas porque me veas que no parezco que tengo una condición que no tiene cura. Sorpréndete porque ves a un ser humano agradecido de Dios. Amén. Y porque ves a un hombre enamorado de Dios. Pero yo veo a una persona bien gordita y colorada y bien chévere al lado mío. Y así me, y yo lo sé, yo lo sé. Y estás bien, bendito sea el Señor. Y yo me siento bien. Y estás jubilado. Y estoy jubilado y estoy gozoso y alegre. ¿Y qué esperamos de Quique López? Ahora, te jubilaste, tienes que dedicarte a la música 100% porque ahora estará el banco forrado. Y ahora sí. El banco forrado. Oye, déjame hablar, Quique López. Termine, termine. Y yo, pues tú, una persona jubilada de 60 trapos de año, pues está forrado, etcétera, etcétera. Y pues ahora te vas a dedicar al 100%. Bueno. Y ahora tenemos un Quique López 100% dedicado a la música. Ahora está un Quique López dedicado al 100% a la música. Un Quique López que está con más deseo y entusiasmo de hacer cosas distintas, de poder embarcarse en proyectos nuevos y tener el tiempo para poderlo hacer. Yo creo, yo, bueno, además de Son Bifo, por supuesto, pero Son Bifo por su trayectoria es muy particular. Pero yo no recuerdo, me corregirás, si hay algún artista católico pero confesional que haya llenado el Bellas Artes como tú. No. O sea, tú eres el primer artista católico que haya llenado el Bellas Artes de Santurcio. Eso es así. René Marquez o Paoli. Nosotros fuimos a la Sala René Marquez, pero los últimos dos conciertos que hicimos en Bellas Artes, sin contar el que hicimos en este año 2023, los hicimos en sala de festivales. Nosotros estuvimos en la más grande sala y más importante del país. Eso es así. Nosotros estuvimos en el 2007, hicimos dos funciones en el Centro de Bellas Artes de Guaynao, cuando estaba en funcionamiento. Sí, sí, sí. Luego hicimos en el 2010. Ahí fue que yo fui el de Guaynao. En el 2010 hicimos en el Centro de Bellas Artes de Santurcio, sala de festivales. Ahí también fui. Luego tuvimos la gran bendición de hacer en el 2012 y en el 2014 con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ellos, la Orquesta Sinfónica en ese entonces decidió hacer conciertos de música cristiana contemporánea. Invitó a un artista de música contemporánea católica y de música contemporánea no católica. Y fue una bendición escuchar miel, vainilla y canela con toda la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Jesús está vivo. Intercede. ¿Y no grabaron eso? Eso es un palo. Hay videos en YouTube, hay alguito por ahí, pero por cuestiones contractuales no se podía grabar. Pero hay alguito en las redes corriendo de videos cándidos que la gente puso. Yo estoy buscando un compositor. Yo canto, mano. Ah, pero, pues. Yo quiero cantar. Sí. Pero padre, yo nunca lo he escuchado, pero está por ahí también el autosión. Si Baboni famoso. ¿Quién? Si Baboni famoso. No nos metamos ahí. No, no, pero yo digo, pues yo creo que tengo un poder mejor voz que Baboni, no sé. Pero, bueno, después podríamos cantar un poco, pero lo que sí es que me encantaría hacer una canción de barrio. Pues podemos hacer algo. Pero dale, Kike, vamos a zumbarlo. ¿Vamos a hacer algo? Porque así la podemos promocionar entre tú y yo y tú la usas para lo tuyo y nosotros para lo nuestro. Es nuestra. Pues. Como mi gente de barrio o barrio Puerto Rico, algo barrio. De barrio. De barrio. Pues vamos, vamos a, vamos a hacer por lo menos. Así, pero música chévere, pero con mensaje bien poderoso. Para que la gente de barrio entienda que vale la pena creer en la gente. Pues me llevo la asignación. Sí, y nos zumbamos. Y yo te puedo, qué sé yo, puedo hacer algo, puedo cantar algo como Lucy. Me llevo la asignación. Bueno, no, yo hablo con Seferino y ponemos el totiún. Si acaso, si fuera necesario, porque yo no sé. Aidita Encarnación seguramente que es de las mejores coaching de voz que hay. Aidita Encarnación. Ella me saca algo de voz. Y si es Aidita, sacará algo bien bueno. Sí, no, Aidita Encarnación. Porque Aidita es. Pero por ser algo como urbano, pero tropicada, a ver. Pues es posible. Sí. Tú le metes al urbano. Respeto mucho a la gente que hace el género urbano. Lo respeto muy bien. Pero tú te has metido últimamente géneros bien atendidos. Yo trato de ser experimental. Yo sí soy atrevido y me considero que tengo coraje en ese tipo de cosas de aventurar en terrenos que no me siento muy cómodo y los trabajos, los estudios para poder hacer lo mejor posible. Pero el género urbano le tengo respeto por varias razones. Primero, no necesariamente por la lírica, pero la lírica es muy rápido. Sí. Aunque la lírica es muy rápido. Y para eso, a nivel de texto, hay que poder masticar las palabras de una manera. Y no todo el mundo tiene esa destreza. Sí. Y el salmista es un duro. Lo domina. Lo domina. Es excelentísimo con eso. ¿Ok? Así que ese es un género que respeto mucho. Un género que respeto mucho también el género de nueva trova y de música típica. Porque no es lo mismo y no suena igual cuando uno se aprende la lírica y la canta, de que cuando uno tiene sedón de poder improvisar. Para mí el arte está en la improvisación, no necesariamente en aprenderse la canción y cantarla, porque es bastante sencilla desde el punto de vista de la métrica. Y el otro, hay otro ritmo que realmente respeto mucho y ese intenté hacer algo, pero con un corte más pop, que es la parte ranchera y la parte mexicana. El disco de Intercede, el que hicimos en Guadalajara, originalmente iba a ser un CD con mariachi. Y yo le dije, no, no lo hagamos totalmente en mariachi. Vamos a hacer estilo Alejandro Fernández, que es algo, pero que es más pop con un poquito de, tiene alguito del guitarrón y de los violines y de las trompetas, pero no necesariamente en mariachi. Y si elegieras como un artista secular para hacer un cover con él o con ella, ¿quién sería? A mí siempre me ha gustado Ricardo Montaner, pero Ricardo Montaner por la cuestión de que vocalmente tenemos los dos el mismo registro. Entonces, de joven, yo cantaba muchas canciones de Ricardo Montaner. Además él es cristiano, no es católico, pero es cristiano, podríamos hacer un súper temazo. Podríamos hacer algo. Mira, imagínate, Ricardo Montaner, Quique López y Juan Luis Guerra. Eso sería un palo. Ya sé, sería un palo, porque sería el orgullo borico ahí, pero full con Quique López. Tengo que empezar a tocar base por ahí. Pero antes de eso, a mí sí me encantaría hacer un dúo con John Carlos. John Carlos. A mí me encantaría hacer un featuring con John Carlos. Es algo que llevo en el corazón, que en algún momento se enterará, en algún momento se lo diré, pero sí. John Carlos, etiquetenle ahora a John Carlos. John Carlos, sí, exacto, póngale ahí mi mito a que lo etiqueten. Porque realmente se lo hace contigo, vamos a clase y más, porque Quique López es clase y más. Quique, ¿cómo debería ser un cura? ¿Con sotana o sin sotana? Un cura santo, con sotana o sin sotana, siempre que sea santo. Usted es de los míos. Después que sea santo, con sotana o sin sotana. Tú eres de los míos, la verdad que sí. La sotana no importa, es la santidad que está en el corazón. Y somos seres humanos, fallamos, somos seres humanos, pecamos, somos seres humanos, la embarramos de vez en cuando. Ahí te sale bien Orlando, Lugo. Sí, bueno, la embarramos de vez en cuando. Sí, es verdad. Pero reconocemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de piedad, un Dios que ama a sus hijos. Y que cuando nos embarramos, nos ayuda a limpiarnos, nos levanta, nos dice hijos, pa'lante, pero no, porque es más. Quique López, para mí ha sido un privilegio tener este ratito de conversación contigo. Creo que vamos a dar mucho que hablar, cosas buenas, que es lo que queremos hacer, seguir abriendo fronteras. Y yo creo que al final nos deberíamos ir con un mensaje que es de unidad. Si nosotros, que somos los que conocemos los medios de comunicación comerciales, no nos ayudamos entre nosotros como iglesia. Pues yo pienso que no funciona esto. Además, el sínodo de la sinodalidad que acaba de culminar en la Santa Sede, ¿verdad? Y que el Papa Francisco ha sido encomiable, ¿no? En decirnos, hay que caminar unidos. Pues yo pienso que inspirados por ese gran Papa, que es Papa Francisco, por esa espiritualidad, que ha sido siempre parte de la iglesia, pero que el Papa nos la saca en cara en este momento. Pues yo pienso y lanzo un reto en que todos los influencers, todos los católicos, todos los cantantes, todos los que producen algún producto católico, pues deberíamos unirnos para que podamos seguir hacia adelante y que personas como tú, incluso los más jóvenes que como tú no han podido vivir de la música católica, llega un momento que el sueño sea que puedan vivir de esto. Sí, y de nuevo, creo que mientras sigamos nosotros en esa misma línea, ¿no? Que podamos colaborar y que podamos unirnos. Yo creo que la gente va realmente a sentir que realmente hay algo poderoso y algo bueno. Algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando. Entonces, creo que por ahí tenemos que seguir trabajando en eso. Jonel, ¿qué era lo que tú le pedías a Kike que cantara? Es que es bien metido. ¿Cristorriqueño? ¿Cristorriqueño? He nacido aquí como el yunque, como el coquí. Dios bendijo a esta tierra santa porque nos ama a ti y a mí. Como soy hijo de esta tierra y también hijo de Dios. Es que además de puertorriqueño, cristorriqueño yo soy. Eso. ¿Viste ahí? Y lo piste ahí. Ta, 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 ta. Y lo dijo afinado, padre. ¿Viste? ¿De verdad? Sí, lo dijo afinado. Ya, por favor, hazme la canción de barrio. Por favor. Kike, gracias por estar con nosotros. Siga a Kike López en todas sus redes sociales. Kike López PR, todas las redes sociales. Y Kike López PR también, nuestra música en todas las plataformas digitales. Hay que bajar la música de Kike López, baja la música de Kike López, baja la música de Kike López, baja la música de Kike López. Y también dale like a todo lo que usted vea de Un Cura de Barrio. Especialmente en nuestro canal de YouTube. Y ahí está toda la información. Un Cura de Barrio, un Cura de Barrio, un Cura de Barrio, un Cura de Barrio. Que el Señor bendiga a Puerto Rico, que te bendiga a ti. Oye, perdona la pregunta, disculpa. ¿Tienes hijos? No. ¿No tienes hijos? Eso es otro testimonio que para otro programa lo podemos hablar. Dale, pero lo vamos a hacer porque siempre me tiene la curiosidad. Sí. Y yo creo que es importante. 32 años de casado, no pudimos tener hijos, pero nuestros hijos, tenemos 27 sobrinos. Wow. Y ahijados por todos lados. Y realmente, pero tenemos que hablar. Otro programa para hablar. Sí, lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? De esa situación. Sí, vamos por qué. De cómo vivir sin hijos, pero sentir un matrimonio que está lleno de niños. Tú eres de los míos, Kike López. Yo te admiro, te quiero, te amo mucho. Cuenta con mi oración, y no solamente con mi oración, sino con mi cáliz y con mi patina, que es lo que es mejor. Amén. Que el Señor te bendiga a ti y a todo nuestro público en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.